La comunidad católica, los amigos de Jesús presenta su programa Palabras de Fe A la oración y la generosidad de nuestros hermanos que hacen parte del Club de Amigos Así que si usted es parte del Club de Amigos, muchas gracias querido hermano por su oración y su aportación económica Y como en cada programa queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Isabel Qué felicidad poder estar con ustedes en un nuevo programa Palabras de Fe En el programa anterior le habíamos dicho a ustedes que tenga su Biblia a la mano Vamos a iniciar hoy día con una promesa que está en el Salmo 46 versículo 1 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia Mira querido hermano, cuando estás en tiempo de angustia, tiempo de dificultad No es el hombre, no es tu familia, no es la situación, solo es Dios Iniciamos también este programa con la pregunta Y la pregunta es la siguiente ¿Qué le pidió la Virgen María a Jesús en las bodas de Caná? Tenemos tres opciones Que transformara el agua en vino Que sanara un enfermo O que expulsara un demonio Si usted tiene la opción correcta, llámenos en este momento No pierda la oportunidad de ser el gran ganador de este programa Y también le recordamos llamarnos, escribirnos, sugerencias Y también para poder orar por usted en el último segmento Así es querido hermano, entonces con esto iniciamos aquí su programa de televisión Palabras de Fe Sea usted bienvenido Para arriba, para abajo, para un lado y para el otro Es el poder de los cristianos gozoso Para arriba, para abajo, para un lado y para el otro Es el poder de los cristianos gozoso Palabras de Fe Y en este programa queremos nosotros animarlo para que usted nos visite En nuestras asambleas que les realizamos todos los miércoles y viernes A partir de las 7 de la noche en 6 de marzo y Gómez Rendón Querido hermano, usted tiene la oportunidad de congregarse con nosotros También los días domingos a partir de las 10 y 30 de la mañana O a las 3 y 30 de la tarde Si tú eres un joven o un adolescente desde los 12 años de edad Nosotros nos reunimos todos los sábados a partir de las 4 de la tarde En nuestra casa de oración Así que no hay excusa para no tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo Y librería Fuente de Vida siempre tiene hermoso material de evangelización y crecimiento espiritual para nosotros El día de hoy tenemos el siguiente libro Cómo tener una familia bendecida 10 estrategias para lograr la armonía familiar A mí me gusta que es padre de familia Va a decir y ahora pero cómo corrijo Cómo hago con mi esposa, con mis hijos Pues te invitamos a que adquieras el libro y tú puedas instruir a tu familia Las 3 etapas claves en la educación de los hijos Este material usted también lo puede adquirir en librería Fuente de Vida También le recordamos que están los combos donde usted puede adquirir 3 CDs de predicación Más un CD de alabanza Este combo usted lo puede solo adquirir en librería Fuente de Vida Y le recordamos la pregunta de nuestro programa ¿Qué le pidió la Virgen María a Jesús en las bodas de Caná? Recuerden las 3 opciones que le hemos brindado La primera es que transformara el agua en vino La segunda que sanara un enfermo O la tercera que expulsara un demonio Yo sé que usted sabe la respuesta Llámenos en este momento Participe y no se olvide Llámenos también porque estamos atendiendo todas sus peticiones Y también en este momento vamos a continuar El día de ayer sábado Vimos ya la primera parte de un testimonio En el segmento Mujer de Fe Hoy domingo vamos a ver la segunda parte del testimonio Dirigido por la hermana Shirley Cárdenas Acompañada de la hermana Lourdes Veamos Hola amigos de FTV Vamos a escuchar un mensaje de fe, amor y esperanza para la mujer de hoy Conducido por la doctora Shirley Cárdenas de Perrotan Bienvenidos a Mujeres de Fe Bienvenidos a su programa Palabras de Fe En el segmento Mujer de Fe Y vamos a continuar en esta noche con esta invitada muy especial Muy especial porque es una mujer de fe Nuestra hermana Lourdes El día de ayer terminamos Cuando ella nos decía Que ella pues después de una oración De una hermosa oración Que yo diría una oración de vida ¿Verdad? Una oración en que tú sientes ese amor Desbordante Esa misericordia y esa gracia de Dios En nuestras vidas Ella comienza a llenar ese vacío Del que nos había hablado Que había en su vida y en su corazón ¿Cómo está Lourdes? ¿Cómo está Lourdes? Sí, realmente este Comienzo a ir de a la comunidad ¿No? Sola Mi esposo no me acompañaba Me decía que Que a dónde iba a ir Era por las noches Era por las noches No por celos No, no por celos Sino que Era como que sentía Que yo estaba buscando Otra religión Que estaba buscando A dónde refugiarme No creía Que a dónde yo iba Era Donde vive La Virgen Donde vive Jesús Y donde reina Dios Entonces no me quería acompañar Creo que unas dos veces Me había aburrido Y no más Pero pasó un año Comencé ya a aprender a pedir al Señor Para que su esposo vaya Para que mi esposo vaya No decíndole al Señor Es que lo tienes que traer No En su tiempo En su tiempo Señor En su tiempo Tendrá su tiempo Muchas veces le decía Yo al hermano Yaquino Hermano Yaquino Pero yo me decía Tranquila Tranquila No corras Despacio Y aprendí Aprendí a caminar Justo a Marcos No le renovan El contrato En su trabajo Donde él pensaba Que era 100% seguro 100% estable Y llegó Llegó Cansado Llegó cansado Y me dijo No me renovaron Y yo ¿Verdad? No Y es ahí Donde yo aproveché Y le dije Vamos a las charlas De la comunidad Vamos Los viernes Que es muy bonito Entonces me aceptó Y fue ahí Donde Sentí Que le comenzó A gustar A gustar Un poco más Un poco más Hasta que me dijo Está muy bonito esto Estoy comenzando A sentir Lo que tú Ya venías sintiendo Y ya lo estabas sintiendo En ti Pero no te lo quería decir Para que Tal vez No sigas yendo Pero ahora Vamos a comenzar A ellos dos Mire Este problema De quien no le haya Renovado el contrato Fue una oportunidad Una oportunidad Más que Para el hermano Marcos Marcos Él le puso A hermana Lourdes Dios Dios vio En eso Una oportunidad Por eso dice Romano Toda ayuda Bien Para los que aman Al Señor Esto que Podría decir No Pues si ¿Qué no va a ser bien? ¿Cómo va a ser una bendición Si se quedó sin trabajo? Pero es que Dios Tiene su propósito Como usted dice Tiene su propósito Y Creo que yo Me hubiese puesto Antes A llorar Afligida No Porque no puede ser ¿Qué voy a comer? ¿Qué vamos a hacer? Ay los hijos La casa recién comprada Porque adquirimos un préstamo Para ver las casas Totalmente tranquila Más bien Lo invité a él Para que me acompañe Entonces Comencemos a hacer Cadena oración Porque no hay nada Como en oración Hicimos Cadena oración Vamos Marcos Miraremos Comenzamos a orar Y los dos Como pareja Doblando rodillas Comenzamos todos los días Y si no era todos los días De vez en cuando Una semana Tres veces Y leía la palabra Leíamos la palabra Nos cogíamos De algún sal Que nos gustaba Mira este salmo Todas las semanas Cojámonos este salmo Me acuerdo tanto En el salmo 23 El Señor Es nuestro pastor Nada nos faltará Entonces Ahí Ya con Marcos Ya comenzamos Comenzamos a caminar Caminar juntos Como dice la palabra También Si todos se ponen De acuerdo Pueden caminar Y se cocidos De acuerdo Así es Y también tenía Iba usted a veces Iba a los ayunos En los viernes de la mañana O los miércoles Cuando su trabajo Le permitía Claro Cuando yo ya tengo vacaciones Y ya me pongo Como al día Visitando la comunidad Los viernes en los ayunos O a estas charlas De mujeres Que son tan importantes Entonces ya Es como que un poco más Comencé Sentía yo que cada vez Me calentaba un poco más Que ya no caminaba Que ya trotaba Pero al ritmo Que el Señor quiere Más no corriendo Con velocidad Queriendo acechar todo Hacerlo uno En su propia fuerza Cuando la palabra nos dice No son las fuerzas De los otros Sino el poder de Dios Y del Espíritu Santo Amén Así es ¿Y qué pasó Con el trabajo De Marcos? A Marcos Lo llamaron De otra empresa Muy importante Fue De un momento Llegó El hermano Pepe Enciso De Perú Y fue nuestra primera Para mi esposo Sobre todo Fue la primera Manifestación Del Señor Para él Porque hizo Una nación Tan linda El hermano Pepe Junto con el hermano Yaquino Junto con todos ustedes Mujeres de Fe Y fue ahí Donde el hermano Pepe dijo Bueno Aprovechen Pidan Pidan Porque él está aquí Pero crean Crean Porque está pasando Está Y la canción Había terminado El maestro de Galilea Va pasando por ahí Entonces Todo esto Hizo que todas las personas Estemos Totalmente ungidas Y justo en el momento ¿Ya? Yo le dije Padre Amado Este es mi esposo Señor Él está aquí Te lo presenté Él está aquí Por algo lindo Algo maravilloso Dale un trabajo Dale un trabajo Pero él sigue Atalentándose de ti A los dos días Lo llamaron de la empresa Dos días Mi esposo no podía ni hablar No creía Porque a veces Pensamos que Nuestro Dios no es real Es No pensamos Que no es real Está lejos para escuchar En su trono Exacto Dos días Dos días Y me llamaron No puede ser Tan rápido Tan rápido Ajá Y fue ahí donde Más Más se comenzó a calentar Comenzamos Más a asistir A la asamblea A la asamblea A la asamblea Ha tocado Algo muy importante Sí hermana Bueno A seguir las cosas Enseñarse Las enseñarse Es la palabra ¿No? Entonces ya éramos Digamos Que Sí Estábamos bien Caminaditos Ya no peleamos Contábamos hasta tres Para contestarnos Los chicos Estaban bien Digamos Que la familia Feliz Las cosas marchaban Bastante bien Y Si no marchaban Marchaban Yo ya aprendí A esperar A respirar A orar Y A tranquilizarme Qué bueno Hasta ahí Una maravilla Una maravilla Pero Ya se me estaban presentando A mí unos dolores de cabeza Que no los había tenido antes No los había tenido antes Pero los dolores de cabeza Eran muy 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 molestosos Porque sobre todo Era sobre el lado izquierdo Y me bajaba el cuello Y mi madre Mi madre murió De un cáncer Al cerebro Entonces Un poco preocupado Visitamos A un doctor Que usted me recomendó Un colega suyo ¿No? Justo cuando yo tuve Un dolor fuerte En la noche Pero Como cuando yo les llego A mis hijos O les decía A mis hijos Si ustedes estudien Es para que ustedes Saquen provecho De lo que estudian No es que el libro Se va a dormir Ustedes también Saquen provecho La palabra Que yo Leía con Marco La palabra Que aprendía En la comunidad Se me quedaba Muchos pasajes Muchos versículos Y es así como Me levanté un día A las 3 de la mañana Pero por el dolor No aguantaba el dolor A pesar que estaba Con dolor A pesar que estaba Con pastillas A pesar que estaba En tratamiento El dolor Estaba muy fuerte Y clamé Clamé Y le dije Señor Como dice tu palabra Jeremías 33 3 Clamé Y yo te contestaré Clamé Y le dije Señor Soy muy educada En ir al médico Soy muy Muy creyente He cambiado Señor Mi corazón Está más Dable A los demás Pero que está pasando Con mi dolor Con mi salud Y fue ahí Que Clamé Se me cerraron Las lágrimas Tuve un tiempo Con el Señor Al día siguiente Justo fue miércoles Me encontré Con hermana Con usted Fueron de hace 5 años Y usted como médico Me dijo No hermana No se esté tocando Todo esto Porque esto es muy Pero muy delicado Y me recomendó El médico A su colega Fui allá Y desde que Él me vio Sentí Una mirada Diferente Como que Algo no le gustó Pero mi fe Mi tranquilidad Hacía que Nada va a pasar Nada va a pasar Me mandó Ciertos exámenes Y cuando los recibió Él me dijo Que tenía Que ella era El neurólogo Endocrinólogo Perdón Cuando fui Al endocrinólogo Es ahí Donde me dan La noticia Totalmente Algo que no Se me esperaba Algo como decíamos Desbastador Desbastador Porque eran dos No era una No era una sola cosa Eran dos Fue Un Nódulo cancerígeno En tiroides En tiroides Y era un tumor Sobre hipófisis Lo que usted tenía Porque usted me decía Que su mamá Había fallecido De un cáncer Arcelíneo Entonces lo primero Que se viene a la mente A mí también Me va a dar A mí también Me va a ocurrir Y cuando Supimos con mi esposo Miren cómo se vive Quien sufrió Quien lloró Y quien vino Digamos que sí Arrepentirse Lo que Un poquito más Se había portado Durante nuestro tiempo De casado Fue él Y me decía ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? Y no a mí Pues tú no Pero yo no acostumé Yo le dije Mira esto es una prueba De fuego Vamos a saber Llevarla La vamos a saber Llevar Primero no le damos Nada Seamos muy Muy Tranquilos Muy cautos Muy Para ver Cómo lo vamos a llevar Para saber contestar Porque seguro Que las personas Dicen Y no tanto Que están con el Señor Y no tanto Que están con la Biblia Que pasó Sobres Y unos Y estos son los resultados Estos son los resultados Y una vez que El doctor nos dijo Que lo primero Había que sacar esto Porque era cancerígeno Y que después Tenía que sacar esto Porque podía perder la vista Podía haber quedado ciego Entonces Lo primero era esto Pero usted tuvo la bendición También Podemos llamarlo así Aquí se dice O ir por los médicos Pero usted pudo viajar Al exterior hacerse la cirugía O lo operaron Aquí no recuerdo Yo dije No La operación Del cirugio Del nódulo cancerígeno Tuvo que ser Inocuador Y tuvo que ser Ya Eso no se podía esperar Es decir Como que El Señor No quiso Que tome tanto tiempo Como para estar Amargando Yoren Y no Me dio tiempo Para acogerme De su palabra Y decir Señor Confío En ti Y justo Fui a la asamblea A llorar A pedir A aclamar Y a pedir Que había una oración Con todas estas mujeres De fe Y Hablaba justo En la mano de esquina Del ciego Jericó Y me cogí Y me cogí Señor Exacto Me cogí Señor Que quieres de mí Señor Jesús Que quieres de mí Y es así Que entré al quirófano Me dieron los resultados Después de unos días Que había salido Toda la El cáncer Como una cápsula Y una vez que ya Me dieron de alta Tuve que tomar El yodo Radioactivo Que también fue muy duro Fue un día muy duro Sí Día muy duro Porque cuando tomaba ese yodo Tenía que estar aislada Aislada No tuve navidad No tuve año nuevo No tuve Tuve que estar aislada Tuve que viajar a Quito En esa ocasión Tuve que Lo encontré en Quito Yo No en Guayaquil Y realmente Es impresionante Como veía La otra cara De toda esta situación Que mientras la gente Caminaba por todo Quito Comprando las cosas Comprando el pavo Comprando los regalos Porque era 22 de diciembre Yo esperando Que me llamen De la clínica ¿No? Para poder tomar El famoso yodo Y hasta eso Yo decía Señor Yo declaraba Aprendí a declarar No aprendí a decir ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo decía Señor ¿Y qué declara? Señor En dos años Yo voy a estar Feliz de la vida ¿Ya? Comprando Pero no Como estoy viviendo aquí Comprando amor Comprando cariño Comprando mi familia Un momento De estar juntos Porque eso es lo que Tú comienzas Como a A A valorar más A valorar más A valorar más Esos momentos Y a veces Llegan esos tiempos De navidad Y uno se preocupa Y a veces Hasta se amarga Porque dice No tengo el dinero suficiente Para dar el regalo Fulano Para los hijos Y durante este tiempo Hermana ¿Qué sentía De parte de Dios? ¿Cómo usted se sentía Querida Amada En medio de toda Esta situación Dura Que estaba pasando? Me sentía Resguardada Me sentía Resguardada ¿Por qué? Y amada Porque Muy amada Porque las noches ¿Ya? Yo buscaba Yo le decía Señor háblame Entonces yo Buscaba en la radio Canciones Buscaba en la radio Mensajes Ponía en la televisión Buscaba en la Biblia Hermana Las promesas Que ahora El que no Busca refugio al Señor Porque no quiere Y en la radio En la televisión El internet Tenemos el libro Que es la Biblia ¿No? Hay tantas promesas Entonces comenzaba a leer Comenzaba a leer Y más sentía Refugio en él Sentía que me quería Sentía amor Y lo que yo sentía Es que yo sea Un testimonio De vida Hermana ¿Y qué pasó Con el otro cáncer De la hipófisis? Una vez que ya Superé todo Que ya en febrero Me dieron de alta Con el yodo Con todo lo que es El El Todos los exámenes Y todo 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 perfecto Ahora sí De nuevo A valorarme Este tumor Para ver cómo Iba a ser Sacado ¿No? Era una Tremenda Bola Que tenía aquí Entonces Este Cuando fui al seguro Estaba totalmente Colapsado De tantas personas Que estaban operándose Pero él me dijo El doctor Que yo podía Operarme ¿No? Con un nuevo Método Método Que se llama Gavanife Y que yo lo podía Pedir A los Estados Unidos Para ver si Si es que calificaba ¿No? Porque aquí no había En Ecuador Entonces Este Fue así como Fui al Al departamento De El provincial Provincial Sí De No Aquí Que queda Aquí En el Provincial de salud Ahí Por la Ramada La dirección La dirección Provincial de salud Y comencé A llenar mis datos Todos mis datos Y yo le decía Bueno señor Si está para mí Califico Y me voy De viaje Entonces Este Pero yo segura De lo que hacía Nunca dudé Cómo uno aprende A no dudar Y dejarse En las manos De Dios Y dejarse En las manos Es difícil O sea No es No es fácil La hermana Esta parte Que estoy diciendo Es así Que fui a llegar A Quito Me fui hasta Este El ministerio De salud A pedir Cómo yo podía Este Hacerme la presión En los Estados Unidos Por medio De la maná Que era el único Método Que no me podía Daría a la vista Porque podía Quedar ciega Era un 95% Que yo podía Quedar ciega Así que me llegaban A ver Y fue ahí Donde Este Por medio De Se encuentra Mi esposo Con un amigo Y con esta amiga Le preguntó Mi esposo ¿Qué haces aquí? ¿Cómo así tú estás aquí? Y mi esposo Cargaba una carpetita Aquí Y le dice Mi esposo Le dice ¿Estás buscando Trabajo? ¿Qué quieres trabajar? No, le dice Esta carpetita Es de mi esposa Que necesita Operarse En el exterior No te puedo creer Se quedó asustada Y yo Sí, tengo aquí Una operación Y tengo que hacerme otra Uy, el señor Ya lloraba conmigo Viéndome todo Lo que ya estaba pasando Y es así Cuando Justo Le dice Bueno Yo te voy a ayudar Dame los papeles Y Eso es la gloria Le digo El presidente Estaba en otro lado Dando una conferencia Que ni él mismo sabía Que estaba ahí Y le dice Mira, acá está Este Nuestro presidente Vamos a llegar allá Para ver cómo podemos hacer Y yo le dije Si tú me tienes a pie Por algo Abre el camino Abre el camino Córdenme la mano Y vamos los dos Abre el camino Abre el camino Abre el camino Y era como que Yo le decía Imagínense Yo Indicándole Al señor Que hacer Que llegamos Era su fe La que le impulsaba Hasta hablar A Dios Y eso es lo que Dios quiere Y esa es la oración A veces uno cree Que la oración Es llenarse De muchas cosas Y no Esa fe sencilla Es como de un niño Como dice la palabra Que hermosa Y cuando Le dijeron Señor presidente Por favor Aquí hay un caso Muy especial Son dos operaciones La una ya la pasó Y la otra caso Puede quedar ciega Y él se queda mirándome Y dice ¿Qué pasó? No entiendo Hermano Imagínense Que un presidente Debe estar Haciendo la cosa Para que vean A mí ¿Quién soy yo? Es la hija del rey Que hace Es como Dios Trata a sus hijos Este es un testimonio Hermoso Y que podríamos Pasar algunos Programas Porque ustedes ven Como lo acaba De decir Lourdes Dios ¿Dónde la llevó? ¿Pero por qué? No es porque Era Lourdes Pero es su hija Más dada Somos las amadas De nuestro señor Jesucristo Así que Yo voy a pedirle A Lourdes Que al terminar Esta programación Ore porque Yo estoy segura Hermana Lourdes Porque el Espíritu Santo Me está tocando En mi corazón Yo sé que hay muchas mujeres Que están quizás En una condición A veces dicen No, es que lo mío Es peor que lo que está Pasando esa hermana Porque quizás A ella se le abrieron puertas Se fue hasta el exterior Y lo operaron Pero hermana Eso también quiere Dios Para ti Dios no hace Excepción de persona Y así como lo hizo Con Lourdes Lo quiere hacer contigo Él solamente quiere Que tú confíes Y lo busques Cada día Si no, no quiere nada más Quizás un doctor O otra persona Te pone un precio Te pone condiciones Pero Jesucristo Solamente quiere Tu corazón Tu confianza Y tu entrega a Él Y vamos a ver Cómo terminó Esta segunda operación De nuestra hermana Es así como Dio la orden El presidente Para que yo Califique como Enfermedades catastróficas Y en el hospital Guayaquil De aquí Me tuve que hacer Cien mil exámenes Para poderlo calificar Contestaciones a veces Fuertes En los doctores Por ejemplo Me decían Pero si tú tuviste aquí Un nódulo cancerígeno Puedes tener metástasis ¿Qué tanto buscas? Otros me decían Ya bien, bien, bien Tranquila Que te hago el exámen Pero yo decía Señor Reprendo esas palabras No eres tú El que está hablando No eres tú Señor ¿Este declaraba? Yo declaraba Para mi salud Y no era así Como decían ellos Es así como Eh Vendieron la cita Para Argentina Me rompí en Argentina Pero ya Unos momentos antes De entrar al quirófano Mi esposo Tuvo que firmar Una acta En la que decía Que era posible Que me quede ciega Que tremendo Que devastadora Y estaban los dos solos Nadie más de familia Y mi esposo me dice Que vas a quedar ciega Y le digo ¿Qué pasa? Si te conozco a ti A mis hijos y todo el mundo No pasa nada Si así es el servir al Señor Que me quede ciega Pero tú sabes lo que quiere El Señor de mí ¿No? Ser testimonio real Entonces no dudes Yo voy a ver Yo voy a ver Y fue así La operación duró Como siete horas Y estoy aquí hermana Me hago exámenes Siempre No digo que no Porque eso también Se trata Sí Pero creemos Lo que dice la Biblia Dice que también El médico Es puesto por el Señor Y como usted dice Al inicio Ha sido obediente Y sigue siendo obediente Con su tratamiento Y todo Y así es la tienda Exacto ¿Me entiende el Señor? Entonces Pero cuando yo ya pasé O estaba pasando Por el resto Soy una mujer guerrera Una mujer en mi historia Una mujer de fe Pero una mujer valiente A veces pensamos Que la fe solamente Nos lleva a lamentarnos Y a quejarnos No Ustedes han escuchado Todo lo que ella tuvo que pasar Todo en su primera operación En la segunda operación Exámenes Más exámenes Palabras desconsoladas De parte de los médicos Todo negativo Pero ella era Una mujer Es una mujer de fe Una mujer que también Está con la palabra de Dios Cuando ella le decía Te vas a morir Ella decía No voy a vivir No que no te vas a sanar Que te vas a quedar ciega No me voy a quedar ciega Voy a ver mejor que antes Y eso es Lo que el Señor Una vez más Mujer de fe Que me estás viendo Quiere para ti Y yo con mucho humor De parte del Señor Le voy a pedir A la hermana Lourdes Que haga una oración Por las mujeres Especialmente por las mujeres Pero Si hay algún hombre Que en este momento También está viendo Este programa Y está pasando Por situaciones similares El Señor también quiere La sanidad para ti Padre malo Gracias por este momento Todo maravilloso Realmente hablar de ti Realmente saber Quien eres tu Señor Hoy me llena De gloria Señor Siento que el Espíritu Santo Pasa Señor Y está con nosotros En todo momento Padre Así como tú Me inyectaste esa fe Esa confianza Esa fortaleza Señor Ayuda a alguna Mujer Alguna joven Alguna persona Que tenga O que haya pasado O que esté pasando Lo que haya pasado No es fácil Pero contigo Señor Las cosas se hacen Tan fácil Contigo Señor Las cosas se hacen Con amor Tú Uno aprende A vivir Diferente Señor Gracias Gracias porque me enseñaste Acogerte la palabra Acogerme de las promesas Señor Y nunca olvidaré Aquella noche Cuando yo te dije Como decía Jeremia 233 Llama a mí Y yo te respondí Y te enseñaré Cosas ocultas Que ni tú mismo Las conoces Gracias Padre amado Por este momento Gracias mi Señor Por las mujeres Que están oyendo Gracias Gracias mi Señor Una vez más Padre amado Amén Muchas gracias a ustedes Por habernos permitido Llegar a sus hogares Y sobre todo A su corazón Dando esta palabra De fe Muchas gracias Hermana Lourdes Lloramos cada día Para que el Señor Las siga fortaleciendo Y dice Ver su gloria Día a día Y bendiciendo al Señor Cada día De nuestra vida No con quejas Sino con alabanza Con acción de la gracia Y como dice el apóstol Pablo Insisto Estén siempre alegres Alegres en el Señor Bendiciones Y nos vemos En nuestro próximo programa De mujeres de fe Con otros testimonios También de una mujer de fe Dios los bendiga De seguro usted fue impactado Con este poderoso testimonio Y esto es Verás Ya que Cristo Jesús Sigue vivo Y continúa haciendo milagros En cada uno de nosotros Si usted Quiere También Ser portador De un milagro De nuestro Señor Jesús Pues ábrale su corazón A Jesucristo La palabra de Dios Declara que solo en Cristo Jesús Hay salvación Jesús Es el mismo de ayer De hoy Y de todos los siglos Y nosotros Habíamos planteado Una pregunta Y hoy vamos a decir La respuesta Pero te recuerdo La pregunta Y era Que le pidió La Virgen María A Jesús En las bodas de Cana Te dimos Tres opciones Que transformara El agua en vino Que sanara Un enfermo O que expulsara Un demonio Y la respuesta Es La primera opción El agua en vino Y usted puede Encontrar esta respuesta En el Evangelio de San Juan Capítulo 2 Versículo 2 Así es querido hermano Y hablando entonces De respuestas Tenemos al feliz ganador Del programa anterior Y en este momento Felicitamos Al hermano Héctor Cabrera Él es el feliz ganador Del programa anterior Así que felicitaciones Hermanos hermano En esta oportunidad Usted es el ganador De palabras de fe Lo animamos Para que llame A nuestros teléfonos Que están apareciendo En este instante Y así pueda pedir Mayor información De cómo retirar Su premio Yo declaro esta promesa En tu familia Y tu inicio de semana Que el Señor Te bendiga Y te proteja Que el Señor Te mire con agrado Y te muestre Su bondad Que el Señor Te mire con amor Y te conceda La paz Que el Señor Y María Santísima Te bendiga Que Dios los bendiga Queridos hermanos Será hasta un próximo Encuentro Paz en Cristo Jesús La comunidad católica Los amigos de Jesús Presentó su programa Palabras de fe Que el Señor Y vuestra madre La Virgen Santísima María Los bendiga La Virgen Santísima